Me voy a dejar que nos callen algo por ahí Muerte Sí, tómate eso Mierda Me están persiguiendo Mierda Yo no me acuerdo de la tormenta tampoco para nada Me dijo quedes tú solo Marco se está mirando para arriba Ya, lo que pasa es que ahora Marcos no tiene botiqui Ni tiene nada Ahí Sí, está abajo Esperamos que haya más gente Como ese Queda uno Quedan solo dos Quedan dos creo No, no, tumbé a tres Vale, me he jodado Vale, me he jodado Vale, me he jodado Me he jodado